Muy buenas noches. Este es nuestro último comentario previo a la elección del próximo 2 de junio. Hoy todos tenemos el compromiso de reflexionar qué México queremos. Hay 26 millones de jóvenes que tienen en sus manos la oportunidad de construir el México de sus sueños, el México de sus oportunidades, el México que les abra las puertas a mejores condiciones de vida. Pero también hay 92 millones de mexicanos que tenemos un derecho, el derecho de poder votar y decidir nosotros quién queremos que nos gobierne, cuál de las opciones que hoy tenemos en el país es la mejor de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a nuestros intereses y de acuerdo a lo que nosotros queremos para este país. Por un lado está Morena y Claudio Echenban, quienes nos proponen el segundo piso de la transformación, quienes proponen continuar con el modelo que actualmente tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado está Xochitl Galvez, quien propone regresar al México de las instituciones, que propone regresar al México democrático y que propone un cambio de modelo de gobierno. Hay una tercera opción que estaría en las boletas, que es el DMC. Sin embargo, en un México polarizado, los mexicanos tenemos la obligación de pensar y razonar sobre qué voto es útil, ya sea para que gane una opción o gane la otra, de las dos que tienen mayor oportunidad. En ese sentido, los mexicanos tenemos el compromiso ineludible de ir el próximo domingo a las urnas y con nuestro voto tomar la mejor decisión para este país, para usted, para sus hijos, para su familia. Porque al final de la decisión que nosotros tomemos van a ser las consecuencias que vamos a tener en los próximos seis años o en el futuro inmediato. Si sabemos escoger al gobernante que va a ver por la gente, que va a ver por el pueblo, que va a ver por tener mejores hospitales, por tener mayor seguridad, seguramente la consecuencia será de un saldo a favor y será positiva. Pero si nos equivocamos, seguramente las consecuencias van a ser de tener más inseguridad, tener más asesinatos, tener menos oportunidades de vivir mejor. Así que, por lo pronto, hay que razonar y hay que pensar muy bien por quién vamos a votar. No salir a ejercer este derecho, la verdad, que son chingaderas.